¡Suscríbete al canal! No tiene personaje Tainted, ¿vale? Ha intentado entrar y te pone un personaje random En fin, Veira Un poco de vida, un poco de daño Un poco de movilidad, en fin, estadísticas un poco pochas Empieza con el Freezing Blast Que es un objeto pasivo de este personaje Que tiras como una especie de De rayo De rayo de escarcha, ¿vale? De rayo no Como el estornudo del Tainted de Sassel El estornudo este que daña a los enemigos Y tal, pues igual Pero los puede congelar, ¿vale? Y tiene un problema, bueno un problema, tiene un Como una característica Es que está basado en un personaje, no sé si de un cómic De un anime, no lo sé, ¿vale? Que se va como congelando poco a poco El personaje, ¿vale? A medida que Pierdes tiempo En el piso, en el que te encuentres El personaje se va degenerando, va perdiendo vida Y creo que al final te pone un corazón roto, si no me equivoco Porque como que se va Helando el personaje, ¿vale? Entonces tienes que pasarte El nivel lo más rápido que puedas y después De un boss creo que te quita un corazón roto o algo así ¿Vale? Vamos a verlo Es curioso, es un personaje muy curioso El diseño mola mucho El diseño mola muchísimo, ¿eh? ¿Veis esto? El casteo este Entonces el personaje se va como Como congelando ¿Vale? No sé cuánta vida tengo Supongo que es por la maldición Sí, por la maldición ¿Veis el timer de arriba? Cuando eso llega a cero Como que pasas a la siguiente fase De degeneración ¿Vale? De congelamiento Y está bastante cojo... Está muy cojonudo, ¿eh? El diseño mola un montón, tío Me encanta cuando los Los modders se atreven con cosas así A ver qué pasa A ver si hay algún tipo de animación o algo Cuando el personaje degenera Brothers Bobby Tremendo ítem, ¿no? Espectacular Cinco Cuatro Tres Dos Uno Está muy guapo el disparo ese Porque los puede congelar, ¿sabes? Eh, ahí me he congelado ¿Habéis visto? Ah, y ganas estadísticas Cuando te congelas Ganas daño Y... Creo que tier delay O rango O algo así Pero pierdes velocidad de movimiento Porque te vas congelando, ¿sabes? Pero lo del daño estaba muy guapo Lo de ir ganando daño Joder, me están pa' con ellos Este ataque está muy OP Este objeto, ¿eh? Me parecía bastante OP El... El alito de hielo Este Vale, lo hemos conseguido, ¿no? Me ha dado cositas El besito Aquí hay roca marcada Que no podemos utilizar O sea, que no podemos Se me ha congelado Se me ha quitado la congelación De la cara, ¿lo veis? Se me ha quitado Me encanta el ataque este Te lo juro El alito de hielo Está muy guapo No pudimos ver el splasher Lo he quitado muy rápido Ah, que el timer continúa Aunque haya terminado el piso Hostias O sea, que el timer Permanece entre pisos Cuidado con eso, ¿eh? Aquí me... Buah, me he congelado 50 de daño Me ha quitado tier delay Me ha quitado velocidad Y me ha quitado suerte Me ha dado shot speed Y daño Eh Un minuto y pico Estoy recibiendo mucho daño Eh, me han puesto Un corazón roto Claro, por cada etapa De congelación Ganas un corazón roto Por cada etapa De congelación Ganas el corazón roto Tío Cuidado con eso, ¿eh? Entonces, imagino que morirás O sea, si te congelas mucho Si terminas todas las etapas Intuyo que se te pondrán Todos los corazones rotos Y ya estarás muerto Hostia, pero es que No me gusta ir contra Contrarreloj, tío Uff Pero está genial Lo del hielo, ¿eh? Uff Genial, chaval Qué guapo Lo del hielo Hmm No siempre congela, ¿vale? Tiene Parece que tiene una probabilidad Taurus Bueno Me congelo, ¿eh? Uff Más daño Me muevo muy despacio ¿Veis el personaje? La mitad de la cara congelada ya Tengo la mitad de la cara congelada, tío ¿Me das esto, por favor? Maravilloso Mira, aquí va a haber un Magic Moon Room ¿Qué os apostáis? Bueno, una pilderita ¡Juuu! ¿En serio? Voy a morir Me vuelvo a congelar, ¿eh? Medio corazón ¿Estoy prendiendo velocidad de movimiento? Ah, no La estoy ganando Por el Taurus Ya no tengo timer Ah, ya no hay timer Vale, no mueres No mueres Ok, ok, ok Oh, pues el Taurus Ha sido un objeto increíble ¿No? Para paliar la La falta de velocidad Vale Ah, se nos quitan Todos los Todas las cargas De corazón roto Todas Curioso personaje, ¿eh? Muy curioso Cuando matas al boss Te quita todas las cargas De corazón roto Curioso Lo que... Oye, me haría falta Un poquito de daño, ¿no? 2,50 Qué poco Irá con suerte El hálito de hielo Creo que es cuando cambias de sala ¿Verdad? Sí Cuando terminas la habitación Es cuando se te activa Dos minutos Ahora me da dos minutos ¿Es al azar o qué? El tiempo que te da Pues como el hálito Haga tu daño De nada que consigas Bastante daño Revientas, ¿no? Consigues un polifemus Buenas, Heria Buenas, Heria Curioso personaje Pero hecho en falta Como con todos los personajes Una razón para jugarlo Porque yo en cuanto lo acabe Y diré Bueno, muy guay Desinstalar ¿Sabes? Me estoy comiendo muchas hostias Porque soy malardo ¿Sabes? He hecho en falta una razón Para jugarlo Voy a ganar el phd Me ha quitado más daño ¡Tú! No puede ser Como no me den daño Estoy fuerísima Vale Vale El tesoro no lo he encontrado Pero voy a intentar matar al boss ¿Vale? Mola mucho el hálito, tío De verdad Que poco dura La inmortalidad esa ¿No? Vale Vale Un montón de daño Bueno, un montón Me ha dado unos 50, creo Para pelear un poco Toda la que he perdido antes Me encantaría Joder Y me voy a repetir Con esto Pero me encantaría Que el hálito de hielo Haga el daño De mis lágrimas, tío Espero que sea así Venid aquí Ahora tú Vale ¡Tres minutos! Ahora me dan tres minutos ¿Cada vez te dan más? ¿Cada vez te dan más tiempo? Curioso, ¿verdad? Así que al ir contra el reloj Te sientes presionado De ir rápido ¿Sabes? Vale Sale ultra secreta O super No, super secreta Vale Bien No está mal Pero eso sí El diseño del personaje Mola un montón Me gusta Me gusta bastante Buen disparo, Javier Esos enemigos son Me cago en su puta madre Así te lo digo Seguí de daño Porque tengo seis de daño Lo he perdido ahora Ah, claro Tenía el El Magic Moon Run ¿No? ¿Seguro? Tenía el efecto El Magic Moon Run Roquita marcada No podía haber esperado Para cogerla Realmente Toma, tonta Toma, tonta Ole Ahí SP paso Toma 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 Tremendo Tremendo objeto Ahora se te puede romper Y tal Toma Toma Pam, pam, pam Pam, pam Coño Ni lo vi venir, eh Vaya hostia Me he metido Vale Supongo que estará aquí ¿Verdad? Mmm Rango Drowsy Drowsy Balls of Steel ¿Drowsy permanecía? No, no Coño Había por ahí una flotando Pero hermano Esa pentagrama Gracias Un poquito de daño Estoy jugando muy a los yolo Gente, por eso soy malo Voy muy a los yolo Pero da igual Oye, pues la congelación Tampoco es tan O sea, no se nota Tan peligrosa, ¿no? Te vas congelando Y tal Pero no Una vez limpias Recuperas tu forma Y te ponen un montón Y te ponen un montón De minutos Tío Cuatro minutos Porque cada vez Te ponen más tiempo Igual es porque Como cada vez Estás más lejos Y los pisos Son más grandes ¿Sabes? Puede ser por eso Puede ser por eso, eh Que como Claro Cada vez los pisos Son más grandes Más exigentes Enemigos más duros Bla, bla, bla Claro Intuyo, vamos Esto pe de cojones El álido de hielo, eh Porque ya no solo Es que tenga probabilidad De congelar Que ya de por sí es la leche Sino que ralentiza ¿Sabes? Y ralentizar Es la hostia En este juego Ralentizar Es la hostia, eh Jeje Nice Vale, quiero esto Thank you Toma, tonto Toma, tonto Toma, tonto A ver Tesoro, tienda Falta todo, ¿no? Sí Casi me da, chaval Vale, este es el uno Cuidado Así que pegale Desde arriba Recordadlo Este boss Siempre Desde arriba En la medida De lo posible Vamos Porque si te pones Si te pones a un lado Brimstone Lateral Si te pones Ahí va Cagada Si te pones debajo Brimstone hacia abajo O sea, siempre te va a dar A menos que te pongas Encima de él Si te pones arriba Por arriba no tira Brimstone Solo salta Y tira lágrimas Los orbitales Que tiene Pactos no va a tener ninguno Porque estoy jugando Pésimo, tío No sé si al alito Joder, que me ha dado No sé si al alito Le afecte la suerte ¡Eh! Quietos, papá Me congelo, ¿eh? Me congelo Eh, no me ha dado daño Cinco minutos Esta vez no me ha dado daño ¿Por qué? ¿No debería haberme dado daño? Joder, macho Eres malardo, cabrón Un technology ¿Y esa lágrima? Ah, claro El efecto de De volverlos chiquitos, ¿no? Ya que sé Yo me como aquí hostias Me da igual todo Me da igual Me da igual todo, chicos El de volverlos pequeños Tío, ¿me puedo llevar technology? ¡Ojole! El de seis ¿Me lo das? ¿Qué es esto? Manzana de cristal Ah, es verdad Está muy bien Te teleporta en otra Dirección cuando recibes daño The world ¿Para siguiente piso? Me podría llevar drowsy Pero... Voy a llevarme esto, ¿eh? Y voy a intentar jugar Un poquito más decente Perdón Me vale verga la vida, güey Bueno, agerio Si reviento las estatuas ¿Alguna me da algo? Ni la gracia, vamos Vale, nos vamos Para, 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 para Por aquí abajo Mirando las rocas Por si hay alguna marcada Tenemos una build Bastante pocha, ¿eh? 80, 80 Vale, vámonos Que sí Que estoy recibiendo mucho daño Que sí Que da igual Que lo que importa Es mostrar el personaje Y el personaje me gusta Si tuviera desbloqueos Si al menos pudiese desbloquear Este ítem Me fliparía, ¿eh? Esto nada Bueno, espérate Dame esto y ponlo aquí Me cojo el corazoncito Why not Bueno Como paso por ahí, gente Bueno, como veis También se puede ganar Sin pactos No es esencial, ¿no? Que los pactos son buenos Bastante Esenciales Como veis, no ¿Cuál lejos podemos llegar Con esta build de mierda? No quiero nada de esto ¡Ole! ¡Look! ¡Uh! Esa manzanita, ¿no? Que salvada de culo Me acaba de hacer Buena, jere A ver Dame algo Algo bueno, por favor ¿Y tú? ¿Tú me das algo? ¿Tú me das algo? Espérate ¿Esto qué era? De full No está mal De full Podemos guardar esto Para el boss, ¿no? El Skullback Nine volts Me gusta, tío Eh, me transformo, ¿eh? Me lo está robando El zorro esto Quita, asqueroso Quita Enfado, ¿eh? ¿Esto qué es? Experimental No Un bolso de steel Dos corazones rotos, ¿eh? Ni pactos Ni objetos buenos Se puede ganar, ¿eh? Hanged man Creadme Creadme, se puede Uf, se agarra súper rápido, ¿eh? Con la... Con el quicker charge Tend Boss ¿coat el pe Sanders De cortes No Sol Musé De anún Act grande Cos medication Ellos Las O Las O C Sydney Donc De anún Mar Pues Lo Acreo Mi Todos CCC Ah, yo sé, ¿qué me pasa? Vamos hacia arriba, ¿no? Eh, ¿qué es el tarro este? Jarra de aire, uno de vida hacia arriba Tu madre Vida hacia arriba, un corazón podrido Tres locus de veneno Resistencia al veneno, algunos enemigos serán envenenados cuando aparecen Un 20-20 Me baja el 25% todo el daño Rango 4, categoría 4 20-20, duplica todos los disparos Pero... Eso me pasa por no coger el de full, ¿eh? ¡Dios bendito! ¡Dejas un 20-20! No lo necesito Voy a demostrar que puedo ganar sin buenos objetos ¡Socorro! Eh, quiero todo eso Vale, pero antes de cogerlo Joder, macho ¡Gerier! Es que yo también... Es que soy una cosa, tío Soy una cosa bastante seria, ¿eh? No voy a conseguir ni un pacto Colegal ¿Por qué no salta? Ah, vale Decido por qué no salta, tío No me caen bombas No puedo entrar ahí ¡Olé! ¡Chiquitín! Vale Vale Cógelo Me lo voy a poder... Voy a poder acabar esta run, de verdad ¿Qué es esto? Alma de Job Añade un corazón roto Y remueve un objeto de tu inventario Hace aparecer tres ítems De la pool actual Solo dos de los objetos Podrán ser tomados Si tú no tienes un objeto Hace aparecer dos ¡Qué bien! ¿Sabes de dónde lo vamos a utilizar? ¿Sabes de dónde lo vamos a utilizar? Atentos, ¿eh? Bueno, ¿puedo esperarme a la sala de ángel? Espérate Si es que sale Y la utilizo ahí Pero podríamos utilizarla en la sala secreta Por si conseguimos un... Un rock button Un megamush No sale mal, ¿no? Vale La super secreta supongo que estará aquí arriba Negativo ¡Juf! Que salvada me acaba de hacer eso Que salvada me ha hecho Salvation Que salvada Salvation Pues... Pumba The Body Crown of Light Oye, ni tan mal, ¿no? Escúchame, ni tan mal No sé Crown of Light No funciona No tenemos vida roja Me encanta Salvation, tío ¡Uf! Necesito vida roja ya Porque si no, Crown of Light ¿De qué me vale? Esta no la puedo coger Señor Necesito vida roja Necesito vida roja Por favor Por Dios ¿Dónde están esas salas, tío? Llenas de corazones ¿Sabes? Esas salas secretas Llenas de corazones Cuando las necesitas Toma Wow Aquí puede haber corazones Ahí está uno Vale Dame cuatro más ¿Funcionará con el corazón roto La Crown of Light? Me he llenado de corazones rojos No puedo coger el azul Bueno, poder puedo, tío Tío, no pude empujarla Soy retrasado Cógelo tú, cógelo tú ¿Qué es esto? Voy a poner esto Joder, lo que pega Salvation ¡Y ese Blood Cloth! ¿Y esto? Thank you A ver, sala súper secreta A la izquierda quizá Venga una sala de corazones Esa que me gusta a mí tanto ¿No está aquí? ¿Y aquí arriba? Seguro que tampoco, ¿no? ¿Y aquí a la izquierda? Ok Bueno, a ver Son podridos Creo que me valen Creo que pueden funcionar, ¿verdad? Los podridos también No lo sé Es increíble Salvation Tremendo ítem No hay corazones aquí ¡Je! ¡Je! Vale Dos más, por favor ¡Ay! ¡Gracias! 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 No voy a rellenar la vida roja nunca ¿Verdad? ¡Uy! Dios mío Qué salvada Me acaba de hacer la manzana Pensé que era una habitación normal No voy a llenarme la vida roja nunca Se me pone muy triste Porque es como si no tuvieras la puta Crown of Life Que es muy buen ítem Pero no puedo llenarla, tío Voy a caerme con esto Que al menos me puede dar velocidad, daño y cositas Cositas, ¿eh? Se pueden venir cositas con esto Ay, que no había entrado aquí todavía Venga, me ha aparecido el ojo encima ¿Eso es legal? ¿Puedo denunciar a Edmund? ¡Uh! Dios No hay pacto No hay un carajo Abajo no voy a ir Tenemos la Polaroid, ¿no? Sí, pues me voy para arriba Madre mía Qué rum de mierda estamos haciendo, ¿no? Qué rum de mierda estamos haciendo, cabrón Madre mía Madre que dos yeos A ver si juego bien Bueno, ha sido por la manzana Más que nada Bueno, hermano Y los dos yeos ¿What? ¿Los dos yeos de ese bicho? Ups E-O-S-A-N-T-U-A-R-I Toma Vale, a ver qué hay aquí Esto es la leche, tío Un corazóncito y volar Pero loco De verdad Hay algunas cosas en este juego Que me sorprenden cada día más ¡Oh, santuari! ¿Vida? Bitch No vale para nada Horf No me vale horf para nada No me vale nada Para nada Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete corazones vacíos Voy a limpiarlo todo, ¿eh? Necesito buscar corazones Como sea Santuari Expectar Ole No vale para nada Tampoco Disparo, ¿eh? Tío Corazones Ah Ah Pero, loco Al final me muero Con la tontería Al final muero, gente ¿Vida? Nada, oye Tornfoto Ah, el Tornfoto está bien, pero... Menos mal que vuelo, tú He entrado aquí sin querer Pura inercia Tengo miedo, eh ¡Qué salvada me acaba de hacer la manzana! ¡Qué salvada me ha hecho la manzana! Roca marcada, pero no puedo cogerla Me moría, eh Que rebe tener ahí un Crown of Light Que no funcione Otro de los problemas es tener Toda la vida roja Nunca tengáis toda la vida roja, ¿vale? Nunca, 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 nunca Lo digo siempre y siempre lo hago Nunca tengáis la vida roja entera Es malísimo Es contraproducente ¡Oh, que no había hecho esto! Vale, aquí me despido, ¿no? Me despido de ti Me voy Me voy Qué lástima, pero adiós Me despido de ti Lo veo Uy, hacía tiempo que no utilizo el alito de hielo, tío Pues me lo he pasado No sé ni cómo Pero me lo he pasado Dame cositas Perfume no está mal Esto no está mal Esto es una mierda Esto es una mierda Vale, esto es dan corazones, ¿eh? Menos si me matan Vale Me cogelo Un corazoncito Se agradece, ¿eh? ¡Ah, lovers! Thank you Vale Asqueroso ¿Cuántos corazones me ha quitado? ¿Me ha quitado tres corazones de un hit? ¿Cómo? ¿Por qué me ha quitado tres corazones de un hit? ¿What? Hombre, igual si me quitas tres corazones de un hit Igual eso está un poco OP, ¿no? Igual poco counterplay si me quitas tres corazones de un puto hit Uh Gracias ¡Eh! Otro corazoncito Gracias Me están salvando la vida No sé ni cómo Mierda Cógelo tú ¿Por qué lo cojo yo, tío? Tío Vale, muerto Uh Poco a poco, ¿eh? Corazon Merezco ganar Vida Vida, 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 vida Vida Bueno, espérate Mierda Pero, ¿por qué me ha quitado tantos corazones de un impacto? Es el Glass Cannon Intento empujarle la... Intento empujarle la bomba, ¿sabes? Para no acercarme Me voy de aquí ¡Ja, ja, 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 ja Qué mal he jugado, tú He jugado lo peor que se puede jugar Lo he jugado, tío Y de objeto creo que lo mejor que tiene era salvation Madre mía ¿Por qué perdí a tres corazones? Es por el Glass Cannon Cuando se rompe, que te quita tantos corazones Porque no se me ocurre otra cosa A menos que sea algo de Beira Particular del personaje, que te pegan el triple Pero supongo que era Glass Cannon Cuando se rompía Como que se te rompen las manos, ¿no? Y te hace daño o algo, no sé, me he quedado un poquito Alocado, pero en fin, yo qué sé, tío Las risas, está guapo, ¿no? Suscríbete Deja un like, un comentario, activa la campanita Todas esas cosas, muchas gracias, te lo agradezco En el fondo de mi corazón, espero que te haya gustado el episodio Algo así que te lo hayas pasado bien y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito